Tras enviar tropas militares adicionales a la frontera de su país con México, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, advirtió que su gobierno construirá un muro humano si es necesario. De acuerdo con el Heraldo de México, el día de ayer el Pentágono informó que enviaría 3.750 soldados más a la frontera sur de los Estados Unidos debido a que serán ellos quienes coloquen 240 kilómetros de alambre de navajas. Con la incorporación de más de 3.000 soldados, el número de elementos que apoyará a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, ascenderá a 4.350. ¿Un muro humano? A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump detalló que un gran número de personas llega a los Estados Unidos tras cruzar México con la esperanza de inundar su frontera. Un gran número de personas vienen a través de México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur. Trump confirmó que su gobierno envió militares adicionales y advirtió que, en caso de ser necesario, construirán un muro humano porque aseguró que si tuvieran un muro real su país no estaría enfrentando la situación migratoria, hemos enviado militares adicionales. Construiremos un muro humano si es necesario. Si tuviéramos un muro real, esto no sería un evento. Tremendos números de personas vienen a la Oficina de México en la Oficina de México, en la Oficina de México, en la Oficina de México. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, february 5, 2019 El pasado martes Pat Sanahan, secretario de Defensa de los Estados Unidos, explicó que los soldados que enviaron a la frontera practicarán un nuevo sistema de vigilancia móvil que durará hasta el próximo 30 de septiembre. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que las declaraciones de Donald Trump suceden en un contexto de elecciones por lo que el gobierno de la Cuarta Transformación no intervendrá en los asuntos internos de otro país. Con información de The México News, Regeneración, El Heraldo de México y el diario Foto, Tomada de Reporte Índigo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.